¿Cuándo le dieron la tele? ¿Cale? Si tu cariño, o sea el luto. Nosotros estamos ya... No, no, no... No, no, no... No, no, no... P echo el luto y despedidos. Seguro que hay gente, en la envención, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia... ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro que hay gente, ¿verdad? La derecha, la policía detiene. La derecha, la derecha, la derecha. 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 La derecha. La derecha. La derecha, la derecha. 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 La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias.